En esta presentación, echaremos un vistazo al valor futuro con el uso de meses en lugar de años como período. Esta va a ser nuestra información. En la parte superior tenemos los períodos 5, esta vez en términos de meses en lugar de en términos de años, la cantidad 10.000 la tasa 12% 3 formas en que podemos hacer esto. Podemos hacer esto con fórmulas. Esto lo podemos hacer con las mesas. Podemos hacer esto con Excel. Vamos a echar un vistazo a las tablas y a Excel. En este ejemplo, si miramos la tabla de la derecha, tenemos la tasa y tenemos la tasa del período arriba, los períodos a la izquierda. El punto principal aquí es que no vemos la tasa por período. En otras palabras, ¿de qué estamos hablando de meses, años o lo que sea? ¿Cuál va a ser el período que estamos usando? No se da en la tabla. Podemos usar las tablas siempre y cuando usemos el mismo período en términos de las tasas y el número de períodos, los períodos que no podemos cambiar en la tabla. Es lo que es. Serán 5 períodos en los que podemos cambiar el ritmo. Entonces, la tasa que cambiamos diciendo, oye, esto es 12%, queremos una tasa mensual, por lo tanto, podemos tomarla y dividirla por 12, y eso nos dará nuestra tasa mensual. Tenga en cuenta que para usar las tablas, debido a que solo tienen porcentajes pares, solo podemos hacer esto si tenemos alguna tarifa mensual que sea uniforme para usar las tablas, y ese no siempre es el caso. Por lo tanto, las tablas no siempre son lo mejor para usar, y también es por eso que es posible que no tengan períodos mensuales dentro de las preguntas del libro. Si es así, si nos exigen usar la mesa, en la práctica, es posible que tengamos meses. No es un problema para nosotros usar fracciones dentro de un tipo de cálculo de Excel. Bien, vamos a tomar el 12%, lo dividiremos por 12, obtendremos el 1% por mes. Así que aquí está nuestro 1% por mes. Y aquí está el número 5 de períodos. Así que vamos a tener la cantidad de 1.0510, por lo tanto, la cantidad de 10.000, luego la cantidad de nuestra tabla 1.0510, eso nos dará nuestro valor futuro, 10.510, así que nuevamente, eso será con el uso del 1% en lugar del 12%, dado el hecho de que estamos hablando de meses en lugar de años. Ese es el punto clave. Si nos fijamos en Excel, entonces los mismos datos ahora en Excel, función de valor futuro, FV, función que vamos a utilizar. Aquí está la función, la tasa de caja. Arriba, el B4 va a ser la célula. Así que aquí está B4 que va a ser 12%, así que ahí está nuestro B4, dividido por 12. Ese es el punto clave. Ahora, si fuera algo que no fuera un número par, entonces estaría bien para Excel. En este caso, es el 1%, por lo que el 1% va a ser lo que tenemos. Entonces vamos a tener el número de períodos que es B2, 5, esos dos coinciden a 5 meses, a tasa mensual. Y luego tenemos que el pago va a ser 0. No se trata de una renta vitalicia, sino de una suma única, de valor presente. Entonces B3, B3, siendo el resultado 10.000, es negativo. 10.510. Y luego, por supuesto, si lo mostramos en Excel, se va a grabar. Si queremos darle la vuelta al signo, podemos poner un negativo delante del valor futuro. Así es como lo haría yo. Y eso te dará un número positivo, en esencia, tomando el saldo, multiplicándolo por menos 1, y luego aquí tenemos el valor futuro, entre paréntesis la tasa. Si queremos escribirlo de esta manera, que podemos, por supuesto, escribirlo de esta manera también, ya que la tasa está en B4, por lo que dentro de B4 tenemos que tomar eso, dividiéndolo por 12. La siguiente función, usamos una coma. Luego ve al siguiente argumento, que es el número de puntos. Así que eso va a estar en B2, así que B2 es B2 es 5. Y luego decimos coma, vamos al siguiente argumento, el número del pago. Eso va a ser 0, porque esto no es una renta vitalicia. Estamos hablando de una sola suma. Y luego el siguiente argumento en B3, va a ser el valor presente que está en B3, es decir, 10.000, por lo tanto.